Vamos a seguir con el presidente Danilo Medina, que en esta ocasión, pues, dijo que la ayuda que llevó hacia Haití no era para que se lo agradecieran, sino cumpliendo con una misión humanitaria después del paso del huracán Mateo por la vecina isla. Carlos Valdés, completa esta historia. El presidente Danilo Medina declaró esta semana que cumplió con el vecino país de Haití afirmando que la ayuda fue un deber humanitario luego de los daños causados por el huracán Mateo, y al mismo tiempo dijo que esa acción no fue emprendida con el fin de que le sea agradecida. En ese tenor, el coordinador del programa de las Naciones Unidas y el embajador de Japón en el país consideraron oportuna la ayuda humanitaria por parte del gobierno dominicano a los haitianos. Es que ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Entregamos la ayuda que la República Dominicana, dentro de sus limitaciones, podría aportar. Ahora el sector privado ha aportado, también no sé si seguirá. Ante la catástrofe que ocasionó el huracán Mateo de categoría 4, el gobierno dominicano envió a Haití alrededor de 500 camiones cargados de diferentes provisiones, según explicó en su momento Iris Guava, directora del Plan Social de la Presidencia. Más de 30.000 salchichas, más de 30.000 pica-pica, galletas, agua, jugo en sobre para diluir, en fin, todo lo que ellos solicitaron porque nos basamos en una lista que el gobierno haitiano envió posterior a la visita de nuestro señor presidente de la República. Por su lado, el exdiputado Inicio Castillo Semán indicó que fue una buena medida la orden de retirar los militares dominicanos de Haití, ya que ante cualquier desorden se podían originar enfrentamientos innecesarios en esa vecina nación. Nos expusimos a cualquier tipo de incidente, porque si un camión o varios camiones de esos eran asaltados con Fuerza Armada Dominicana y estos repelían una acción, iba a haber un incidente internacional mayor. Es lamentable que tengamos que darle razón en ese punto. Los alimentos y artículos que llegaron a Haití fueron bien recibidos por el gobierno de ese país, pero al parecer lo que molestó a varios senadores y a una gran parte de la élite haitiana fue el amplio despliegue de los militares dominicanos en esa vecina nación. Carlos Valdés cerrando la semana. Yo espero que con estas declaraciones que se han vertido se aplique la teoría aquella de muerto el perro y se acabó la raya. Ya se llegó la ayuda a Haití, se ayudó y se saque ese tema ya. Ahora, mire Leonardo, usted sabe lo importante para el gobierno, para el país que haya acudido ante la desgracia del hermano país haitiano. Claro. Ahora, usted se imagina que el presidente Danilo Medina y la sociedad dominicana no hubiesen ido en socorro de Haití. Como estuvieran los organismos internacionales acabando, porque esto es palos y boga y palos y no boga.